hola muy buenas a todos bienvenidos indios soberano en este vídeo os traigo un vídeo analizando lo que ha sucedido en el mercado porque hemos tenido estas caídas vamos a analizar estas que es el mercado cripto y la relación que ha tenido con el mercado global es un vídeo muy importante muy necesario para todos aquellos los que estéis invertidos tanto en bitcoin como en otras criptomonedas que no sean bitcoin y también para aquellos que tengáis activos vamos a intentar proponer ya sé es que es mi opinión pero bueno es que tomarlo es lo como una simple opinión vamos a proponer estrategias para qué hacer a partir de ahora con nuestras posiciones en cripto monedas o si pues nos interesaría empezar a acumular o empezar a comprar alguna city por ejemplo te interesa comprar alguna cripto pues cómo vamos a abordar esa situación entonces vamos a ponernos un poquito en contexto de lo que ha pasado lo que ha pasado a resumidas cuentas es que se está hablando de una posible recesión a nivel global derivado de la subida de tipos de interés para combatir la inflación ya que si estáis mínimamente enterados pues la inflación está haciendo estragos en el tema de gastos en los gastos habituales de las personas físicas en el nivel de vida ya sea por ejemplo en la inflación en la gasolina inflación en recursos alimentarios etc etc entonces vamos a ver si esta recesión finalmente se lleva a cabo o vamos a ver qué tipo de recesión podríamos ver podríamos podríamos visionar para ver que en función de los escenarios globales vamos a preparar unos escenarios que tengo ya preparados en el gráfico que vamos a comentar luego el gráfico de bitcoin para ver que en qué zonas podría ir ya que en qué zonas sería interesante empezar a acumular bitcoin entonces primero de todo y después de haber explicado esto todo esto ha resumido pues la situación global resumida vamos a ver cuando entra el dinero a bitcoin o cuando en esta ciudad y esta situación se re se joder como digo cuando esta situación se dé la vuelta o sea haya un reversal de la situación y empieza a entrar dinero a los activos de riesgo o los a los activos como por ejemplo las criptomonedas pues vamos a ver en función del flujo del mercado crédito que normalmente es el flujo de mercado cripto va de bitcoin realmente primero entra el dinero a bitcoin de los activos del mercado cripto luego va a decir un luego alto 50 de opción normalmente los proyectos más fuertes o que más estén de moda en enesis en ese momento y luego pues así sucesivamente a proyectos de menor capitalización hasta llegar a las micro caps o startups y después de ese proceso pues ese dinero se vuelve a meter en él en la caja del dinero fiat o en la caja del flujo de dinero para cerrar el ciclo y luego volverá a comenzar btc decidir un todo 50 y así sucesivamente en el mercado alcista entonces teniendo en cuenta esas el mercado global como está y cómo funciona el flujo del dinero vamos a ver el gráfico logaritmo del gráfico logarítmico de vídeo en que vamos a analizar la tendencia bitcoin porque al final si tú tienes este vídeo es interesante porque bitcoin al final es el que deriva el futuro las cripto unas deriva básicamente en el más fuerte como en las bolsas las bolsas son al final es que derivan las el futuro las acciones pero las bolsas al final se componen por los activos más con mayor capitalización con mayor capitalización como en el caso del mercado cripto bitcoin que es el activo con mayor capitalización de mercado entonces lo que su lo que haga bitcoin de cara al futuro pues va a ser fundamental para tu proyecto que si estás invertido en ethereum o cualquier otra cripto moneda de los del top 100 o cualquier otro tipo de quito moneda entonces vamos a ver lo que lo que tengo aquí es un gráfico que tengo preparado que es el gráfico de bitcoin dólar en el gráfico en una temporalidad semanal se llama este gráfico se llama index para que sepáis si queréis analizarlo lo voy a poner bien para que lo veáis y el indicador ese vamos a ponerlo bien si os fijáis es el gráfico de bitcoin en escala logarítmica si os fijáis tengo aquí puesto el escala para que lo para que lo configuréis en 3d view 3d view ponéis el gráfico de index de bitcoin porque hay otros gráficos que no te muestran todos todos los datos o sea te muestran sólo desde 2018 y lo ponéis en logarítmico entonces te sale este gráfico y para poner el indicado en el indicador ese se llama logaritmic regression weekly ya lo tenéis que tener en periodo semanal como lo tengo yo porque si por ejemplo camisa mensual el indicador este no funciona en el periodo mensual está calibrado para que funcione en el para que se ajuste al precio de bitcoin en el periodo semanal entonces después de ver este indicador que bueno esta tendencia que se va ajustando a lo que va haciendo el precio es un indicador muy importante para mí para ver a nivel macro en qué niveles estamos y qué niveles vamos a vigilar a partir de ahora en función de qué escenarios vamos a ver en la bolsa pero así a priori os he puesto pues unos niveles de precio que vamos a analizar ahora mismo esto es a nivel macro así que podemos esperar para el siguiente año próximo años a ellos simplemente es que mi propósito en este canal es enfocar a largo plazo y no no enfocarme demasiado en el tema de ganancias al corto plazo sí que es interesante el tema del trading y las ganancias al corto plazo pero cuando la marea la marea está interesante pero no ahora que la marea está revuelta en un mercado alcista como como sucedió en 2020 2021 es interesante porque si saca rendimientos a corto plazo con haciendo intercambios de por ejemplo vendes tu bitcoin para comprar alguna criptomoneda que está subiendo de precio pero bueno eso ya lo explicaré en otro vídeo así que bueno lo más importante de aquí las las cosas claves de este gráfico que os he puesto aquí tenemos el indicador que es el hogar y mi regresión que es este de aquí si fijáis tenemos las bandas inferiores que son las verdes que normalmente indican como ya habéis visto zonas bajas del precio bitcoin o zonas de compra zonas donde el precio está infravalorado en teoría luego tenemos las líneas rojas que es todo lo contrario zonas en el precio es una buena zona de venta en teoría y es una zona donde el precio está inflado o sobrevalorado y luego finalmente tenemos esta alineación esta línea esta línea joder no me sale hoy no hablo nada de hoy esta línea de azul de aquí intermedia que para mí sería como el fair value o sea el valor real o el valor intrínsego de bitcoin o sea un valor medio interesante de bitcoin o sea como el valor real de bitcoin básicamente entonces si os fijáis ahora estamos por debajo del valor real teórico según este indicador entonces que se ha marcado aquí pues un posible escenario que no va a ocurrir estas líneas es una aproximación de lo que podría ocurrir en el futuro pero se ha marcado si por ejemplo extendemos pues el de forma aproximada es que esto todo es aproximado de todas las líneas azules y luego las líneas blancas pues es una extensión del indicador del hogar y logarítmico más o menos o sea porque tampoco se va a extender así pero más o menos es una aproximación de cómo se va a extender este gráfico entonces mis escenarios bajistas son mi escenario de suelo pues todos una zona que ahora mismo tenemos esto con los 17.000 creo y es una zona en la que podríamos estar en el suelo sí pero yo siempre soy un bueno si estás invertido en activos tienes que darle importancia a las probabilidades entonces os digo que las probabilidades de que 17.000 vamos a poner un poco de zoom porque bueno lo estáis viendo bien las probabilidades de que este punto de aquí sea el suelo justo ha tocado fijaros la banda verde la primera banda que esos 17.500 sea el suelo pues os diría que es un 10% un 10 un 20 que podría hacer un suelo aquí montar un suelo y empezar bueno normalmente cuando tenemos estas situaciones de muchas caídas y perdemos hacemos un mínimo más bajo que el anterior si os fijáis cuando ya hacemos un mínimo más bajo que estos mínimos de aquí tenemos que ver un patrón largo de de un revival pattern que es un patrón de pues de revivir o de reversión pero tenemos que formar aquí una especie de rango una especie por ejemplo un triángulo ascendente por ejemplo aquí para ver que si éste es ellas haya sido el suelo pero viendo lo que se explica anteriormente el estado tenemos que ver lo que pasa en las bolsas en la situación macroeconómica si sigue cayendo la bolsa y seguimos viendo subidas de tipos de interés tal y cual y la inflación sigue subiendo pues vamos a seguir viendo caídas en bitcoin que también bitcoin se va a ver afectado entonces que dos niveles de precio tengo a vigilar pues hemos tocado la primera banda la banda superior de la zona de la zona baja podemos venirse a los 14.000 que yo creo que este es el escenario más probable tenemos 17.000 le da un 10 por ciento de probabilidad a 14.000 le daría como un entorno de un 60 más o menos 60 por ciento sale en el escenario más probable en mi opinión y luego luego otro escenario podría ser pues la parte baja de la banda que por ejemplo si os fijáis en la última caída fuerte que fue la del cob y pues cayó y justo testeo la banda la banda inferior y en el mercado bajista de 2018 estuvo la banda intermedio o sea que yo creo que va a andar por aquí entre estos dos rancos de entre estos dos niveles de precio 14.000 y 9.000 está o sea este precio de 9.000 es más improbable pero puede puede ser que vaya a revisitar los 9.000 pero yo creo que vaya lo puedo hacer de una forma rápida o sea va a ser tipo tipo como ésta o sea un hechazo y la semana siguiente la semana posterior recuperar entonces puede revisitar 9.000 sí pero yo creo que de forma rápida pero bueno esto si no vemos algo catastrófico en la bolsa yo creo que es el escenario más probable que se venga al entorno de 14.000 10.000 por ese entorno si vemos una caída brutal en la bolsa de un 60% un 80% que por ejemplo 80% no ocurre muchas veces pero fue en el 29 en el 1929 que cayó un más de un 80% pero no creo que vaya si cae más de un 80% la bolsa obviamente yo creo que bitcoin va a caer va a caer más de estos de 9.000 más va a caer más abajo pero lo dicho es al final chica y la bolsa y tú tienes liquidez al final o cae bitcoin o cae tu criptomoneda favorita es mantén tu posición si estás en pérdidas o has entrado en otra zona de precio pues mantén la y tener preparado ahora la mentalidad es de tener preparada liquidez para por ejemplo ahora ahora sí que o sea yo sí que me estoy pensando empezar a comprar o de hecho estoy preparando liquidez para comprar ahora en este entorno de aquí mismamente nuestros precios pero poco a poco a poco nos vamos a meter toda la liquidez que tengamos en este momento porque lo digo esto es un esto va para largo esto va a formar por aquí un suelo y pues como os ha derivado el resto de ciclos normalmente el catalizador de un mercado alcista suele ser el el halving que es la fecha está que tengo la línea está azul que tengo aquí marcada 29 de abril de bueno no sé si el 29 pero en 2024 igual me tirado un triple pero bueno en esta en este entorno pues veremos que por el tema del halving el precio puede empezar a recuperarse y ver pues que debido a esa ese escenario pues ver una subida del precio y luego pues si vemos por ejemplo las bandas superiores pues empezaríamos con ese movimiento parabólico tal y como tuvimos en el año 2020 2021 y según pues la zona que nos dejaría las bandas superiores estamos hablando de unos escenarios que son un poco especulativos pero podría encuadrar porque no son escenarios demasiado alcistas 100 mil dólares sería común multiplicar por dos el máximo histórico anterior que ha estado cercano a los 70 mil dólares no es 100 mil dólares o 150 mil dólares que es la banda superior para 2025 es diría que es mi escenario mi mi predicción de precios sería en torno a los 100 mil 150 mil dólares para 2025 pero vamos a ver lo que va sucediendo estos meses estas semanas bueno ya con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo darle me gusta suscribiros compartir el vídeo y muy importante os dejo mensaje muy importante la mejor estrategia es la calma mantener la calma si tenemos otras posiciones entre la calma hacer otros planes ir a la playa yo que sé buscar un trabajo para o si ya tenéis un trabajo empezar a generar algo de liquidez para estar preparados en estas caídas y aprovechar las caídas para comprar las caídas poco a poco en calma o sea no que no se os vaya a la cabeza y lo dicho con calma vamos esperando vamos a esperar a que bitcoin en estos próximos meses se recupere y cuando bitcoin empieza a coger liquidez vamos a ver que es decir un empieza a tomar liquidez y el resto de proyectos empiezan a subir otra vez pero bueno vamos a ver en próximos vídeos os va a traer proyectos interesantes para que cuando empiece el mercado de cista tener en cuenta y invertir en ellos que muchos de vosotros ya me habéis pedido algunos proyectos que voy a comentar en próximos vídeos ya que ahora mismo tengo más tiempo para pues para hacer vídeos y voy a empezar a comentar pues algún proyecto interesante para acumular yo lo he dicho la acumulación con mucha calma con cabeza o seguir haciendo compras lecias se basa en hacer compras semanales o mensuales con yo que sé pues con poco dinero o sea de lo que tienes para invertir un 5% un mes otro 5% otro mes así sucesivamente te evitas tener que andar analizando el gráfico y teniendo que adivinar el suelo así que por ejemplo ahora mismo yo te diría bueno si compra compra un porcentaje pequeño de lo dicho dinero que no te que no necesites para vivir porque ahora mismo estamos con el tema de la inflación y todo que si es dinero que necesitas para hacer tu día a día para comer no te lo gastes en ahora mismo y menos ahora en comprar activos cuando podrían seguir bajando lo he dicho un dinero que no te puedas que te puedes permitir perder y con mucha calma ahora sobre todo importante pues hacer otros planes o también importantísimo estar informados estos momentos son los mejores para coger no lechos a coger conocimiento y estar y estar preparados para la próxima subida ahora es momento de trabajar momento de de amoldar la cabeza de conocimiento por ejemplo suscribiéndose a este canal vais a aprender muchísimo del mercado cripto y de estrategias y de proyectos que voy a seguir comentando más adelante así que bueno espero no haber sido muchas más pero tenía como una ansia de hablar después de ello que se llevaba semanas sin subir vídeo así que espero que os haya gustado como siempre nos vemos hasta la próxima